Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito, todo lo que tienes que hacer es búscalo más, gritando más, lo que es necesidad nomás y olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo dan no quiera que vaya, no quiera que estoy soy oso dichoso, oso feliz la abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo ¿tú comes hormigas? ay, estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta no, 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 hombre, cuidado lo más vital en esta vida lo tendrás yo lo tendré te llegará busca lo más vital nomás lo que has de precisar nomás nunca del trabajo hay que abusar si buscas lo más esencial sin nada más ambicionar mamá naturaleza te lo da cuando tomas un fruto con espinas por fuera ay y te pinchas la mano te pinchas en vano tomar espinas con la mano es malo en vez de la mano se usa siempre un palo más fíjate bien usarás la mano cuando tomes la fruta del banano aprenderás esto tú sí, gracias Balú oh, un par de locos pero qué canción más tonta vamos Fagira, pégate al ritmo lo más vital para existir te llegará ¿me llegará? nos llegará ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho Mowgli no, un pelito más abajo ahí, ahí, ahí oh, qué sabrosura me gusta Mowgli, tenemos que buscar un árbol esta comensura es de las grandes vamos eres chistoso Balú rico oh, esto es delicioso oh ay, 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 ay un poquito más aquí es donde compadre esto sí que es vida así déjate llevar así tranquilo deja el cuerpo descansar mira, te daré un consejo, amiguito si como esa abeja fanas trabajas demasiado y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras que jamás encontrarás pues ya verás que no te hace falta y aún sin él tú sigues viviendo pues esta es la verdad lo más vital para existir te llegará oh, me rindo ojalá le dure la suerte Mowgli, canta conmigo, eh busca lo más vital no más lo que se precisa no más pues nunca del trabajo hay que abusar sí, señor si buscas lo más esencial si nada más ambicional mamá naturaleza te lo dan eso mamá naturaleza te lo dan sí, señor busca lo más vital no más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación tan solo lo más esencial para vivir sin batallar irán naturaleza te lo dan lo más vital no más ya ¡Suscríbete al canal!